¿Qué tal? ¿Estoy quedando bien? ¡Hola amiguitos de Divertigüey! ¿Qué tal estáis? En este vídeo me voy a maquillar con estas pinturitas tan chulas que me trajeron los reyes de Soy Luna ¡Ah! Y aparte me voy a pintar las uñas para salir de paseo Y bueno, voy a abrir la paja, a ver qué tiene, surprise, surprise ¡Tachán! Y tenemos, pero aparte de las pinturitas de Soy Luna, he metido como por ejemplo estas O estas, que son otras pinturitas que tenía ahí Y bueno, os voy a enseñar lo que tenía ahí Esto es sombrita para los ojos que venía por esto de Soy Luna, claro Esto es brillito para echártelo en los labios de Soy Luna Esto es pintalabios de Soy Luna A ver, a ver Esto es un brillo de Soy Luna Esto es un cacao de Coca-Cola Esto es otro cacao de la princesa Jasmine Esto es como sombrita como esta, pero que no soy Luna Es de Millo Este pintalabios que es súper chulo Este ¡Qué bien huele! Esto que es chulísimo, vamos Chulísimo, vamos Esto es lo que más me gusta de las cositas que he vertido aquí aparte ¡Mirad! Es una magdalena que se abre y huele genial Ah, huele a esto a moras Este es un cacao de los niños El a plátano ¡Ah, plátano! Es que decía que era de plátano mecló con limón Y por último Tenemos este que es un tron, pero que es un helado, ¿no? Entonces, es un helado Y se abre por aquí ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Que también huele genial Todo esto huele genial Y bueno, ahora voy a meterlo y me voy a maquillar Voy a empezar a maquillarme Voy a empezar por la sombra de ojos de esa y luna Trae rosa y azul ¿Qué tal si me pinto de azul? Es un color muy bonito Voy a pintar de azul Lo abro y me... ¡Ah! Y mirad Aquí me hay un espejito A ver... A ver... Voy a meter el maquillarme ¿Qué tal estoy quedando? ¿Bien? ¿Bien? Yo creo que no Hola ¿Qué tal si te quedando bien? Yo veo que bien Bueno, vamos a esperar los ojos y me voy a pintar los coloridines A ver si hay un tron... ¡Uf! ¡Muy pasión! Dios, voy a quedar como un payaso ¿Esto vale? Bueno, sí Bueno, sí Bueno, voy a echar un poquito ¿Qué guapo estoy quedando? ¿A que sí? ¡Sí! ¡Aquí! Ahora voy a pintar de... este de la dios ¡Mmm! ¡Qué guapo de! Es rosa a ver A ver si no me salió ¡No me he salido! ¿Me he pintado bien? Tal vez sí, ¿no? Y bueno, voy a empezar a pintar las uñas. ¿De qué color me pinto? Puedo pintar una mano de rosa y amarillo y la otra, pues me la podría pintar. De esta y de esta, ¿no? Este y este. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Lo estoy quedando bien? Bueno, ya he terminado de pintarme esta mano. Ahora tengo que esperar a que se me seque. Ahora voy a empezar a pintarme la otra mano. Vamos a empezar por este. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Suscríbete al canal! Mira, ya he terminado de pintarme las uñas, ¿cómo me han quedado? Ah, y de la cara que me he maquillado, ¿qué? Dejadme en los comentarios si me he maquillado, papá. Y bueno, amiguitos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, darle a mucho like y compartir con todo el mundo. Adiós, amiguitos, adiós, muchos besitos, muah, 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 adiós.